Amarte Ya sabes cuánto te quiero, lo sabe el cielo, lo sabe Dios Te quiero más que a mi vida, pero búscate otro amor Búscate otro amor, aunque mi alma tenga que sangrar Búscate otro amor, aunque tu alma tenga que llorar Búscate otro amor, porque yo no soy tu dueño Búscate otro amor, búscate otro amor Porque yo no te merezco Búscate otro amor, búscate otro amor Porque yo no te merezco No creas que no te quiero, porque te digo busca otro amor Lo que pasa es que el engaño no lo concibe mi corazón Ya te he robado bastante de tu belleza y tu juventud No puedo decirte quiero a dos mujeres igual que tú Búscate otro amor, aunque mi alma tenga que sangrar Búscate otro amor, aunque tu alma tenga que llorar Búscate otro amor, porque yo no soy tu dueño Búscate otro amor, aunque mi alma tenga que sangrar Búscate otro amor, aunque tu alma tenga que llorar Búscate otro amor, porque yo no soy tu dueño Búscate otro amor, aunque mi alma tenga que sangrar Búscate otro amor, porque yo no te merezco Búscate otro amor, búscate otro amor Porque yo no te merezco Búscate otro amor, búscate otro amor Búscate otro amor, búscate otro amor, búscate otro amor Búscate otro amor, búscate otro amor Búscate otro amor, búscate otro amor